Cerramos el mes de junio y ahora sí, prepárense para toda la información y todas las confirmaciones que les vamos a dar acá hoy. El famoso Se Vienen Cositas entra en vigencia y te contamos todo, como siempre, acá en el Lotus Sneaker Podcast. Dale play. Y bienvenidos, amigos, al episodio número 7 del Noti Sneaker Podcast en esta tercera temporada que nos trae en el 2022. El señor Nachito Barrón, a mi izquierda, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, por suerte. Te noto muy sharp. Estamos... Corte de pelo. Corte de pelo. Me bañé, me perfumé. Sí, sí. No saben la colonia que tiene este mundo. Tremendo. Está muy sharp. Está muy sharp. No sé si tiene una cita. Como corresponde... No, no, por favor. Como corresponde, arrancamos este episodio número 7 con, como siempre, la mejor y más amplia información que puedan tener, tanto de calzado como de estilo de vida, deporte, de todo. Así que, nuevamente, gracias a todos por los comentarios, por la buena onda. Estamos casi 100 suscriptores nuevos por semana. Es una barbaridad. Así que, nuevamente, la invitación a que se suscriban. Voy a poner acá el graph para que activen la campanita también de las notificaciones de YouTube, porque después de cada episodio, los recortes, los segmentos traen sorpresa, ¿eh? Traen sorpresa. Y estoy ansioso, Facu, así que en el opener le voy a decir a todo mundo que este es el mejor episodio del Noti Sneaker antes de haberlo grabado. Antes de haberlo grabado. No va ni un minuto de grabación, ¿eh? No va ni un minuto de grabación. Y tiene absolutamente de todo. Así que, para que nosotros sigamos haciendo este tipo de cositas, pueden tirarnos un centro con un cafecito. Nos pueden ayudar de esa manera. Van a encontrar el link en la descripción también. Pero vamos directamente, Facu, con la pregunta de la semana, que es simple, básica, cortita y al pie. ¿Cuál es la tecnología que más les gusta en lo que respecta a calzado? Interesante. Claramente hay diferencia entre las marcas. Algunos innovan más, algunos innovan un poco menos. Algunos se van muy al extremo, otros directamente no hacen nada cómodo. Pero igual no quiere decir que la mejor tecnología tenga que ser la más cómoda. O sea, es la que más les guste a ustedes. Claro. Quizás por la historia, por lo que fuere. ¿La tuya? En mi caso sí voy a ir por algo cómodo, que es el Boost de Adias. Ya que cuando pisé por primera vez unas Ultra Boost allá por el 2018, me resultó un par muy bien para el problema que tengo en el talón. Así que la verdad, el Boost lo aplico bastante en mi día a día. Yo, si bien el React lo banco bastante, no hay como el aire. No hay como el aire, no hay como el aire. La tecnología del aire en Nike rompió todo, fue revolucionario y hoy en día se sigue consumiendo con diferentes variantes. Sí, sí, sí. ¿Qué mejor que esa? Viste, a muchos el año pasado les preguntaba, viste que a nosotros nos interesa más quizás la Air Max 1, la Air Max 90, la Air Max 97, la 95, esta, cuál. Y no nos interesa la 2090, no nos interesa la 720, como que las nuevas no le damos tanta pelota a las viejas. ¿Vos creés que hay alguna razón para eso? Sí, me parece que primero hay un componente nostálgico, otro componente que es de diseño, recordemos que Tinker Hatfield estuvo detrás de casi todas las siluetas que acabas de mencionar. Otros también que entraron, al menos acá en la Argentina, entraron como en otro estrato socioeconómico, por ejemplo las Vapor Max, por decirte algo, que fueron apoderadas por otro público y me parece que como que mucha gente fue reticente para comprarlas porque estaba popularizada por otro público. Claro. Y después, yo, te voy a ser brutalmente honesto, las únicas de las nuevas que tengo son las 270. Bien. Las 270 que me parecen muy cómodas, muy buenas, qué sé yo, pero bueno, igual es muy... Sumo también la mezcla que hicieron 270 React, que estuvo muy buena. Muy buena. Eso estuvo muy bueno en el último tiempo y fue creo que de lo más explosivo. Es más, creo que 2019, 2018, 2019, 2020, las Air Max 270 solas o React fueron de los más vendidos en cada año. Es correcto. Así que, nada, tienen la pregunta de la semana ahí, respondan cuál es la tecnología que más les gusta en los comentarios. Y también si tienen algún par de Air Max, si tienen un par de Ultra Boost o algo con Boost, algo con aire, o quizás ustedes elijan otra tecnología y comenten ahí qué par les gusta con esa tecnología. Así que, dicho esto, nos vamos a los 5 minutos de deporte, ¿te parece? Vamos ahí porque hay nuevo entrenador en Rosario Central y Facundo nos va a contar quién es. Porque es un amigo de la casa. Un amigo de la casa. Así es. Ya muchos saben mi fanatismo por Boca, así que claramente esta noticia impactó en mi día a día porque Carlitos Tevez, ídolo de Boca, terminó su carrera en julio del 2021 y un año después confirmó que va a ser DT de Rosario Central. Así que va a ser su primera experiencia como entrenador, va a llevar adelante el equipo. Pero se armó una polémica que es que el Chaparretegui, famoso entrenador de las Leonas y de los Leones también, iba a acompañarlo a él porque él sí tiene el título de entrenador y Carlitos Tevez iba a firmar como aguatero para poder entrar a la cancha y el Chaparretegui era secretario de Deportes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No pudo de un día para el otro decir me voy a Rosario Central con Carlitos y al final desistió de sumarse al plantel de Tevez. Por el momento... Vamos a ver cómo evoluciona el tema. Sí, por el momento va a seguir todo normal, no sé cómo va a firmar, supuestamente la AFA va a dar un permiso, esto se arregla claramente en un escritorio con un par de firmas, como sucede en este país. Así que por ahora esta va a ser la primera experiencia de Carlitos, Daniel Ederrosi, jugadores de Boca también, jugadores de la Juventus, técnicos de la Juventus también, le desean el mayor de los éxitos y nos sumamos a esos saludos. Para que lo oya bien, menos con Boca y menos con Estudiantes de la Plata. Claro, claro. Así que ahí que pierdan. Mantuvo el azul y el amarillo Charlie, pero bueno, vamos a ver qué ocurre con un equipo que realmente estaba bastante golpeado. Y nos referimos, por supuesto, a Central. Cambiando de plano, cambiando de deporte, Golden State Warriors es, ya esto todo el mundo lo sabe, campeón de la NBA, ganó las finales 4-2 el último jueves. Y el MVP de las finales fue, ni más ni menos, que Steph Curry quedándose con su primer galardón en esta categoría. ¿Te acuerdas quién los había ganado antes? Kevin Durant, estoy seguro. Kevin Durant y Andre Ibudala. Kevin Durant dos veces. Claro, y Andre Ibudala. Ok, perfecto. Y esta es la primera para Steph, que aquella vez de Ibudala había sido como uno de los pilares defensivos, pero habían dicho que Steph podría haber sido el ganador. Bueno, finalmente se le dio. También fue MVP del All-Star, Steph. Así que tiene bastantes, bastantes premios a lo largo de este año. El jueves por la noche se celebró el draft de la NBA y también estén atentos porque va a haber un montón de humo. Ahora, arranca el mercado de pases. Yo ya escuché Kyrie Irving a los Lakers y empieza potente. Así que para igual, para novedades de básquet, vayan a seguir a Nachito en WNBA, tanto en YouTube como en Instagram. Les voy a dejar el link acá arriba. Así que disfruten de ese contenido que es muy bueno, el mejor de Argentina. Para cerrar, con cinco minutos de deporte, nos metemos en el... La semana pasada hablamos de los fichajes de Europa. Ahora nos metemos un poco en lo que está pasando en Argentina porque entre tanto humo que hubo de algunas cosas, se confirmaron otras muy interesantes. Por ejemplo, Diego Godín, central histórico de Uruguay, histórico del Atlético de Madrid también. Estuvo su último tiempo en Brasil y ahora fue presentado nada más y nada menos que por Bizarrap en Vélez. Entendieron el juego, finalmente. Entendieron el juego, entendieron el juego. Así que eso es un muy buen fichaje por parte de Vélez que va a tener que enfrentar a River en los octavos de final de la Libertadores. Pero bueno, hablando de humo, el patrón Bermúdez, flamante integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, dijo que van a iniciar acciones por Arturo Vidal y Edinson Cavani. Sí, sí, sí. Dijo, no vamos a hacer locuras, pero... Esto tiene que ver un poco, Facu, para contrarrestar el... El quilombo que está... La polarización que se está generando con la potencial contratación de Luis Suárez en River. Recordemos que Suárez viene de tener una temporada muy, pero muy floja en el Atlético de Madrid. Casi ni jugó. Porque prácticamente no lo utilizó Diego Simeone. Y esto tiene que ver con que Suárez, de cara al Mundial, quiere tener competencia. Y ritmo, sí. Ha tenido ofrecimientos, pero no con el fuste deportivo que él quiere. Entonces, como River tiene participación en Copa Libertadores, y por supuesto en el torneo local, querrían ir a buscarlo. Recordemos, Suárez libre, sin ficha. Claro. Esto le permitiría a la banda pagar su... Tiene que ser como un... Tiene que... Ah, no me sale la palabra, pero... Un give and take, ¿no? Tiene que dar un poquito. No, no, el sueldo claramente es muy difícil de competir en Argentina con Europa. Así que va a tener que dejar unos cuantos millones de lado Luisito Suárez. Sí, sí, sí. Lo que sí se confirmó en River es que se vendió el 75% de Enzo Fernández al Benfica de Portugal, pero el jugador se quedaría hasta lo que termine la Copa Libertadores y después recién seguiría al Benfica. Así que más o menos en diciembre se estará yendo para allá. Julián Álvarez se va casi confirmado al City porque Sterling se va al Chelsea, eso parece. Sí. Y te agrego que Borja, el colombiano... Sí, sí, perdón. Y Gabriel Jesús también se estaría por ir, con lo cual ahora cobra sentido un poco más el tema Álvarez, teniendo en cuenta que Haaland, lo contamos acá, va a jugar en el... En el City. Exactamente. Así que para cerrar 5 minutos de deporte, Borja está al caer desde Junior Barranquilla a River por 3 años, bastante. Le mandamos saludos a Borja que fue el único que le pudo meter un gol al Digo en los penales de la Copa América y se lo gritó en la cara como un loquito bailándole. Le mandamos saludos con la copa en la mano. Dos detalles más, parece que van a ser 18 millones de euros lo que va a recibir River por el tema Enzo Fernández, un número realmente sideral. Muy bien River. Y otra cosita más, muy bien River. Y otra cosita más es que Pablo Piatti, que tuvo un pasado muy, muy positivo en todo lo que fue Europa, regresó estudiante de La Plata. Así que... ¿Y en Estados Unidos? No, ese es Nacho Piatti. Ese es Nacho. Pablo jugó muchos años en Valencia. Claro, es verdad. Tiene, bueno, tú... Y la noticia de estudiantes no se la íbamos a dejar pasar. Encima con el 9 que tienen, ex Boca, Maurito Boseli. Así que, dado por finalizado los 5 minutos de deporte, ¿qué recomendamos? Que se pongan el cinturón, chaleco y balas, que se preparen, que se agarren de la mesa. Nunca pensé... Agarren el celular con fuerza. Imagínense como si fuera una película de acción, vamos a hacer una ametralladora de data. O sea, tenemos que arrancar con un punto muy importante en lo que es el futuro de lanzamientos por respecto al lado de Nike, que es que la distribución de los productos y de la marca en Argentina, en Chile, en Brasil y en Uruguay no va a ser más de Nike Estados Unidos, sino que ahora fue adquirido por una distribuidora panameña llamada Regency Group, que va a estar tomando la aposta, creo que en 2, 3 meses más o menos, cerca del fin de año. Es una distribuidora muy importante de lo que es Centroamérica, que maneja varias empresas de Inditex, como Zara y todo ese grupo, en lo que es la presencia latinoamericana. Vamos a tener una perla de Zara. Así que sí, así que quédense al final con eso. Para clarificar. No hay que preocuparse. No va a cambiar el status quo de lo que ya ha cambiado. Claro. Sí, ya cambió. Ya hubo muchas tiendas que cerraron. Ya hubo muchos cierres y demás. Ya hubo desojo de Santa Fe y demás, pero calma. Y recuerden que hace dos años, en plena pandemia, parecía que un grupo empresarial mexicano iba a tomar Nike. Exactamente. Bueno, ese grupo empresarial, con todo lo que ocurrió, con la situación del mundo realmente no tenía tanto que ver con la situación argentina, se echa para atrás y ahora esto sí, será absorbido por el grupo panameño. Hasta donde sabemos, no habría mayores modificaciones. Lo que sí, como detalle para saber que esto es algo que se viene sosteniendo con el paso del tiempo, tanto en el Nike de Palermo como en el Nike de Abasto, se están empoderando, ¿no? Están teniendo más cosas. Ya tenían más cosas. Eran los flagships acá en la Argentina. Nada de colaboraciones. Mucho más. Todos lanzamientos oficiales, pero tienen todos. Todos, 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 todos. Dejame, por último, detallar que en el caso de Chile no es este grupo el que va a tomarlo, sino que es Grupo Más Play, propietarios de Equinox International. Va a ser un grupo diferente. Chile, ya recordemos, tiene no solo los lanzamientos al mismo tiempo que el resto del mundo, también tiene Nike.com, que es la e-commerce, para poder vender los artículos online. Y capaz con esto, no sé si pueda mejorar o quedarse en lo que está, o no sé si retroceder un poco en el nivel. Dudo. Me parece que nosotros vamos a mejorar. Chile, creo, lo veo, lo imagino. Esto es un pálpito, nada más. Va a seguir igual. Vamos a mejorar, vamos a mejorar. Vamos por el buen camino. Y cerrado esto, déjenme volver a mencionarles que el viernes de la semana que viene, o el jueves de la semana que viene, creo, jueves 30 o viernes primero. Correcto, jueves 30. No, sí, jueves 30. Jueves 30 va a estar saliendo la Nike SB Dunk Hike Passport, por fin, después de mencionarla, no sé cuánto tiempo atrás, creo que dos meses venimos mencionándola. La tendrían que regalar. Claro. Va a salir por Drifters y Loria en lo que es una modalidad de raffle. Correcto. El mismo día, tal como mencionamos antes, van a salir a la venta las Nike Dunk Hike, en este caso de las SP, las Sportswear, en el Callaway Setsumon, que es, me lo puse a volvilar el otro día para tener todos los lanzamientos en la cabeza. Es una curva de talle femenino y tiene un diseño bastante interesante, diferente. Diferente a la DANG normal de Sportswear. Exacto. Como siempre, esto es un punto y medio más si son hombres, básicamente. Exacto. Si quieren su par y que les quede, porque no hay medio femenino, no hay medio masculino, no es lo mismo. No es lo mismo, correcto. Así que, pequeña interrupción antes de seguir, nos llamó antes de empezar la gente de Tienda Fuencarra para decirnos que van a tener también Jordan 1 Georgetown que salieron el jueves en Dionisos, vía raffle, 10 de la mañana, 10 y media, al final con doble raffle, habían puesto que iba a ser uno único para todo el país, pero hicieron doble, así que 49 mil pesos el retail. Te iba a preguntar eso. 49 mil pesos el retail. O sea, nosotros, los que nos siguen saben. Yo imaginaba que se quedaban 43, pero ya Jordan 1 se fue 49. Hablamos la semana pasada de cuánto pagarían, yo dije 40, 50 y dije en un mes 50, 60 y pasó una semana nada más. Bueno, increíble. Así que, tengamos en cuenta que esta no es una Jordan 1 High normal, ¿no? No, obvio, obvio, obvio. Entiendo que porque es la versión 80 diferente. Hay una cajita diferente, hay una etiqueta diferente. Pero sabés que me espantó directamente el precio de Facu. Y creo que hay mucha gente que va a quedar en la gatera con el raffle, ¿eh? Sí, probablemente en la tienda de Buenos Aires, no sé, creo que a mitad de semana a la semana que viene, si se pasan por ahí, puede que hayan quedado algunas de gente que no pago. ¿Pero la fecha de Fuenca? ¿O no? No, pero cada uno de la semana que viene, eso, vayan a Instagram. Igualmente, bueno, ya que mencioné Instagram, el lunes pasado, feriado, realicé un rápido Q&A para ver qué onda la gente que preguntaba y dejé pasar, o se me escapó, o bien, preparé el terreno para traerlos hoy acá al Noticeneaker Podcast, el arribo de las Nike Blazer Low Acronym. Este par futurista medio con una prótesis, parece, ahí atrás, cuesta. Sí, sí, sí. ¿Viste el video viral donde se la sacan? Claro, pero además lo que tiene es archivos 3D que vos los buscás en internet, los imprimís y los agregás. Los agregás a ese coso que se ponen. Ah, basta. Que una persona allá del... O sea, tengo que tener una impresora 3D. Claro. Para poder agregarle cosas. Un seguidor que va a estar escuchando esto, ya lo imprimió y ya lo tiene a mano y me había preguntado en aquel entonces si llegaban, hoy le podemos decir que sí, que sí, que sí que llegan. Así que esperen esto para el mes de julio que dentro de muy poquito va a salir. Nunca pensé que iba a decir esto, pero si estábamos hablando de pares fuera de lo normal, vamos a tener... Y de precios alevosos. Y precios... Imposibles. Imposibles, una joya. Que sí, justamente, que tiene mucha alegoría con una casa de joyas que todavía no podemos confirmar por una cuestión de respeto a nuestros informantes. No, no, y no solo por eso, para mantener, para que, o sea, vengan al episodio que viene. Claro. O sea, suscríbanse, vengan al episodio que viene y capaz se lo decimos. Va a venir una bomba de Nike en colaboración con una casa de joyas. Así es. No tiren el primer tiro rápido porque Nike ya ha tenido colaboraciones con casa de joyas. Sí. Así que atención. Y atención al retail. No, no. El retail en Estados Unidos fue de 450 dólares. Así que saquen las cuentas ustedes e imagínense lo que puede llegar a suceder acá. Imagínense lo que... Las salidas ven las venían. No. Pero bueno, pero la salida fue de 230. Esto es 450, el retail. Claro. Así que... No lo quiero ni... No, ni lo pensamos. Pasamos a lo que sigue, a una zapa un poco más barata. Gracias, gracias. A una zapa más barata porque en el mes de marzo salieron las Air Max 1 Wabi Sabi, en lo que fue un lanzamiento regional, porque salieron Wabi Sabi para lo que es América completo, después hubo unas medias francesas para lo que fue Europa y después creo que para Asia y Oceanía, uno más que no recuerdo el nombre ahora de ese par. No te lo pregunté nunca esto, ¿te gustan las Wabi Sabi? Me encanta. O sea, sacando que es tu silueta... No, me gusta, me gusta. A ver, me retracto del me encanta, me gusta. Es un par que creo que voy a tirar una ficha para conseguirlas. Ok. Me parece. Dejen acá en los comentarios si ustedes... Pero retail y... Irían... Retail nada más. Retail nada más. Dejen en los comentarios... Yo dudo también, me gustan, pero dudo con el tiro, no sé. Creo que eso... Atención, detalle importante, es curva, hay una mosquita, es curva de talla femenina, así que creo que lo máximo que llega es un 10 y medio, 11. Ahí ya estamos medio... Yo estoy afuera. Vos ya estás afuera. Yo estoy afuera. Yo creo que un 9, un 10 y medio femenino, o sea, un 9 masculino, se la banca a mi pie. Así que esto fue el lanzamiento que hubo en el Air Max Day de marzo, pasamos los meses como estamos acostumbrados a recibir un poco tarde las cosas y van a llegar al país en el mes de julio. Bueno, seguimos. Otras que habían salido en el Air Max Day fueron las Air Max One en colaboración con Concepts. Claro, hubo tres. Sí. Y posiblemente tengamos la combinación Mellow en el mismo día del lanzamiento de las Guadisami Creo que las de la semana Heavy y el tercero no me acuerdo. Yo ya estoy cada vez reteniendo menos los nombres. No, terrible. Porque son tantos los lanzamientos y hay tantas cosas para contar. Tenemos acá anotado ACG, digo, será el tercer color de la Air Max One Concepts y no. Porque tenemos, como Nacho ahí trae el busito, tenemos Nueva Season. Nueva Season en julio será un nuevo drop de ACG. Yo soy, me declaro fanático absoluto de la pilcha de ACG, la que se puede usar. No, no, tampoco va a ser obvio. Viste que a veces declara el cargo y el cargo 60 lucas, no. Hay límites, hay límites, hay límites. Pero me gusta mucho la calidad de las remeras. Sí, no, las remeras son increíbles. Eso sí, tienen que bajar unos cuantos talles las remeras porque son grandes, las hacen bien grandes. Yo me gusta usar las oversize, tipo, es mi talle, yo soy M, por ejemplo. Y me quedan sueltitas y va. Ok, yo uso L, me bajo M porque queda enorme, enorme, enorme. Mucho no me gusta. Pero lo que sí me gusta es que hay mucho aire. Hay mucho, mucho aire, muchas cositas de aire. Muchas Air Max y muchas Air Trainer. En este caso, las que van a llegar en el mes de julio son las Honey Dew. Honey Dew. Honey Dew. Y ojo, ojo, y acá miro a cámara sonriendo, porque hay un conocido artista, va, no es muy conocido. Porque es de un planeta medio utópico, que tiene ahí unas Air Trainer también y unas Air Max y ropa. Así que... Tremendo el éxito de la Air Trainer acá en Argentina. Muy bien. Increíble. Sold out. No entiendo sold out. ¿De dónde viene? No sé si la gente piensa que son... No, no creo. Pero no. Esas, no, no creo, no creo. No sé. A ver, están lindas. O sea, las Coriander me gustaban, pero después de otoño, invierno, no va más. Estas Dark Smoke Grey, que las tengo en casa esperando... Ah, ¿las tenés? En realidad, las tiene correo todavía. Estoy esperando que lleguen. Me gustaron un poco más. Las que se vienen, estas Honey, me gustan, pero... Yo lo digo baja, la sentí medio cargadita. Sí. No me llevaron mucho. Sí, sí, como que no... Están medio apagadas, ¿no? Sí, están medio apagadas, están medio en off. Están medio en off, están medio en off. Son medio mid. Sí, 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 sí. No, no vamos a hacer los pavos. Este fue un... Unos pinchecitos. Voy a hacerles así. Para hacerlo más obvio, claro. Definitivamente nos tienen que hacer un monumento. Porque, o sea, vamos a mitad de camino recién. Yo quiero que este video... Vamos a mitad de camino. Quiero que este video sea el que tenga más visualizaciones del año. Bien. Ese es mi objetivo. Perfecto. No pido un mínimo de visualizaciones. Quiero que sea el más visto. Perfecto. Si están escuchando esto, ahora mismo tienen que enviarle... Darle like, comentar, compartir, todo. Pero tienen que enviárselo a cinco amigos. Claro. Porque si no, no participan del próximo sorteo que se viene. Tuki. Mirá lo que se viene. Déjame confirmar también... Estoy pegándole al micrófono. Déjame confirmar también que el mes de julio nos va a traer un par de Dunk ya conocido. Son las Polaroid, una versión low, con sus multicolores, con mismatch blanco y negro, que lo blanco se va al talón y lo negro se va para delante del pie. Ajá. Caja arcoiris. Y... Cop seguro. Cop seguro. Es mi único Cop seguro. Sí, sí, sí. Completamente. Con todas estas bombas que estamos tirando. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, me tengo que casar. Y claro. Así que... Así que... Se me acortó el crédito de esas noticias comprables a mí. Claro, claro. Claro, hay que pagar los cubiertos. Sí, claro. Así que... Ah, buenísimo. Ya estás a ver. Buenísimo, pensé que... No me llegó la imitación todavía. No, es que no la hicimos todavía. Ah, bien. Pero, ¿van a ser digital o...? No, digital. Digital, olvidate, no se hace mala. Lo vamos a hacer en dos etapas. Uno, save the date. Muy bien. Y otro, tipo el RSVP. ¿Dónde es? Ok. El RSVP es una... Lo busqué, lo googleé, era algo en francés. Pero nos estamos yendo de... Es la confirmación. Sí, nos estamos yendo de tema. A nadie le importa esto. Así que... Lo que les importa es que van a llegar dos... La Polaroid y se suma quizás algo medio high de SBI que salió hace poquito. Así que atentos a ello porque quizás el mes de julio... Esa no la sé ni yo, ¿no? Esa no la sé ni yo. Esa no la sabés ni vos. Algo medio ACD, si que ACD, si una cosa así. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Bueno, las pitas de la semana pasada se van confirmando porque hay Jordan 4 que se van a hacer presentes en Argentina. Bien. Ni más ni menos en Instagram, en el Q&A que me encantó, debo decir. Salió muy lindo, salió muy lindo. Que me encantó. Hicimos uno también para ahora el Noti preguntar para que nos... O sea, un nuevo Q&A para que dejen las cosas que querían ver en este Noti que sale hoy viernes. Lo que mencionaron, Air Trainer 1, lanzamientos nuevos. Hay uno que dijo, ¿cómo puedo hacer para ahorrar o qué recomiendan para ahorrar para todos los lanzamientos que se vienen? Nosotros no tenemos ni la respuesta a eso. Nada, bro. Así que, no sé. Ojalá la tuviese. Así que se vienen dos Air Jordan 4. Sí, Air Jordan 4. Unas que ya medio que habíamos tirado bastantes hints y son bastante populares. Lo tiraron en comentarios, no hace falta que le pongamos mucho más misterio. Las Military Black, que están bárbaras. Simples, clásicas, están bárbaras. Están bárbaras. Esa voz, ¿no? ¿Tampoco? Y boludo, si están cobrando 50 lucas van a Air Jordan 1, ¿sabes lo que van a salir a Air Jordan 4? Y 55, me animo a decir. No, brother, no, no. Clásicas, blanco, negro, no mucho más. Y unas más. ¿Se revalorizan las Barcelona de 25 lucas? Claro. Se revalorizan a cada uno que pasa. Tal cual. Y van a salir las Infrarred. Sí. Las Infrarred que están bastante bien también. Están bastante bien. ¿Entre las dos? ¿Entre las dos? Me he quedado con las Military Black. Déjenlo en los comentarios a ustedes también. ¿Cuál de las dos les gusta? Sí, sí, sí. Para cerrar un poco lo que es Nike Jordan y después movernos a otras marcas en el calendario de lanzamientos. Billie Eilish no va a venir musicalmente, pero sí quizás en forma de ropa y calzado de Nike barra Jordan. Así que atentos a ello. Bueno, y déjame como último decir que se ven las bombitas de indumentaria de básquet, entre ellas la casaca número 8. City Edition de Chicago Bulls de Zach Lavin. City o Icon. Me parece que Icon. Tipo la roja con el Bulls y la 8. Me parece que es... Esa ya estuvo. Te diría prácticamente seguro que es la City. Bueno, veremos. Esa ya estuvo acá en Argentina. En el mes de julio lo sabremos porque... Estamos a días, ¿eh? Atención capaz que llegue a un poquito. Sí. Bueno, cerramos un poco con eso. Tiremos un montón de data. No nos vamos a ir hasta Los Ángeles porque no vale la pena, ¿no? No, no, no. Y te imaginas en Chicago, por ejemplo, diciendo Hello Kitty. Bueno. No, ya está. Ya es mucho. Es mucho, mucho por hoy. Nos movemos a días y mencionamos rápidamente lo que sucedió en el lunes, lunes feriado, que tuvimos el lanzamiento de la GC350 V2. Onyx y Bone con curva completa. Había curva para todo el mundo. Había desde el 5 y medio, creo, hasta el 13. Así que creo que hubo mucha gente que compró. Pongan en caja de comentarios. Sí, pongan en los comentarios. Si fueron por ellas, las compraron. Varios me avisaron que compraron. Algunos me dijeron hasta que les cancelaron la compra. O sea, no sé. Pasó ahí un imperfecto. Imagino que debe haber sobrado de esto porque no se debe haber vendido todo. Si hoy entran a divas.com.ar o barra JZ, no las van a encontrar más porque solo la venta fue el lunes durante todo el día. Así que lo que haya sobrado quizás en el corto plazo sale en Dionisos y en Fuencarrar. Atentos. Correcto. Bueno, continuamos con las tres tiras porque llegaron los Speedflow de Leo Messi. Sí. ¿Serán los que usa para el Mundial? No creo. Le van a dar otro colorway. Él está usando Speedflow hace rato. Hace mucho, sí. Le van a dar otro colorway para mí. Speedflow vienen con cordones y sin cordones. Leo está usando una edición especial con cordones. Con cordones. Pero que además es la de él y generalmente tiene alegorías a ediciones pasadas de sus F50. Y tiene el loguito de la M. Claro. Que tiene ahí Messi. En este caso y por ahora tenemos los .3. Adidas se maneja con diferentes calidades en cuanto a sus lanzamientos. .4 es el más austero, .3, .2, .1. Y después ya dejan de tener puntos y son los que no tienen cordones. ¿Está bien? O sea, la más apegada. Es la top, top, top. ¿Qué cuánto duele? Fortuna. Mejor no decirlo. 70 lucas. No, ¿para qué? 70 lucas peso. ¿Para qué? Claro, olvidate. Y un lanzamiento un poco más económico de Adidas que completa toda la colección de Guardianes de la Galaxia. O sea, tuvimos antes las de Star-Lord, las de Groot, las de Rocket y varios personajes más. Creo que Nebula también. Varios personajes más de esta familia de Marvel. Llegan las Ocelia de Drax. Colby, que la verdad está lindo, ¿eh? O sea, mezcla un poco, si lo ven a Drax en las películas de Marvel, es claro. Su piel es medio tipo celeste turquesa con cosas rojas. Y también llegaron las ZX-2K Boost, que no se parece mucho a Gamora, porque Gamora es completamente verde. Y esto es blanco con un verde medio aturquesado y rojo. Sí, con tintes de verde raro. Y rojo. Raro, raro, raro. O sea, se ve que, no sé, hubo un problema, una confusión de colores. Pero ambos pares están en adidas.com.ar. A un precio relativamente accesible, 30.999. Y curva de talla es casi completa, desde el 6.5 hasta el 11.5. Qué duro decir que accesible es 30, boludo. Sí, duele. Ahora que estamos como más al palo con esto. Sí. Los reprecios están tipo, tac, 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 tac. Es semana a semana. Como dijimos al principio. Me acaban de mandar un mensaje con el precio de retail de la... Uy. De Bron Big Bang. Sí, que ya obviamente salen viernes, viernes y sábado. Sí, hoy, hoy. Claro. 53 lucas, boludo. No. Un montón. Bueno, duele. Rapidito. Algo más económico. Sí, algo más económico, más skateable y apto para todo mundo. Vans celebra sus 30 años con el relanzamiento de la... Los 30 años de la Half Cup. Sí. El relanzamiento de la Half Cup, perdón, me expresé mal, con dos colorways en sus tiendas. Y en la web, esto no sé si todo el mundo lo sabe, es buena data. Vans tiene su página. Sí, van.com.ar. Sí, porque estamos medio acostumbrados. Seis sin interés. Sí, medio acostumbrados. Tienen todo. Muchas marcas no tengan e-commerce. Claro. Está bueno decirle e informar lo que... Nos mal acostumbró Nike, que tiene el calendario y tiene otra cosa. Sí. No tiene venta online. Entonces, como que siempre nos queda ahí el sabor de decir, no todas tienen. Bueno, Puma tardó mucho tiempo en abrir la suya. Sí, 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 obvio. Vans tiene... Vans.com.ar. Las dos Half Cup, una azul, una beige, 22.800 pesos. Y un detalle no menor, hay una tienda que abrió en el Alto Palermo. Sí, le mandamos saludos. Que en mi carja de Argentina fue a cubrir. Así que nada, si quieren pasarse por ahí. Abrió la nueva tienda en Alto Vellaneda. Ah, en Alto Vellaneda. Alto Vellaneda. Abrió la nueva tienda de Vans en Alto Vellaneda, que es el sur del conurbano, ¿verdad? Claro. Más o menos por ahí. Así que muchos saludos y muchos éxitos a la familia de Vans. Dicho esto, nos movemos a fila porque me gusta este slogan que hicieron para presentar las nuevas Oakmont, un calzado nuevo de fila, que es modelo chanqui para los fashionistas y outdoor para los exploradores. Así que está bueno cómo con el mismo par podés tener dos diferentes usos. Uno para subir una montaña, por ejemplo, y otro para salir a tomar una cerveza con amigos. Así que las nuevas Oakmont llegaron a Argentina, están en fila.com.ar y en tiendas multimarca. El precio creo que está bien, ¿no? Muy bien. Sí, estaba bastante accesible respecto de los precios que venimos mencionando. Por lo pronto, les cuento que tenemos una nueva colaboración en cuanto a la cost con Minecraft. Esto ya lo habíamos anticipado, pero la realidad es que está buenísima. Está muy buena. Tiene ropa tanto para mujer como para hombre. Sí, unisex. Pero tiene algunos bra que son como medio deportivos y demás que están bastante buenos. Pero tiene hoodies. Tiene toda la onda, la verdad. Tiene hasta un mini messenger, medio como una riñonerita. Me encantó. Tiene un buen buzo, el mejor creo que buzo de todos es el cocodrilo, como en icono cuadrado de Minecraft. Y abajo dice Minecraft, obviamente, con el logo tradicional. Así que recomendada la ropa de Lacoste y Minecraft. Con esto cerramos el calendario de lanzamientos. Nos movemos a la polémica de la semana porque ¿es polémica la polémica? No tanto. Creo que ya vamos directo al grano. Salieron unas filtraciones que las hizo directamente el mismo diseñador. Y estoy hablando de Matthew Williams, el director creativo de G1G. Se pronuncia así. No me reten en los comentarios. En los comentarios presentó unas Nike Slide, unas Nike Clog, unas Nike Sandalias o chancletas, como quieran decirle. Relativamente reptilianas, por así decirlo, porque tiene como agujeros en todo lo que es la parte... Son crocs, bro. La parte frontal. Son crocs. Son crocs, bro. Y en los comentarios en Instagram, cuando realicé el posteo, muchos decían, tipo, a Kanye lo trataron de loco cuando presentó por primera vez la Foam Runner y las Slide. Y ahora todos van detrás de él. Se tomaron su tiempo, porque están hace bastante. Las SLI y las Foam Runner dando vueltas, 2019, 2020. Y ahora Nike con Matthew Williams presentan esto que la verdad me hace ruido. Me hace ruido. A mí... No me gusta. A mí no... Mirá, vos que sos un defensor de las crocs... 100%. Igual ahora estoy usando muchas sandalias. Tengo las Lacoste de Ricky Regal, de la colaboración de Bruno Mars. Y no paro de usarlas. Bueno, la semana pasada, sin ir más lejos, Facu, hablamos un poco de este lanzamiento, pero de Jordan, que tenían una media. Claro. Las Clock Train. La verdad, qué decirte. Me parece que estamos ahí insistiendo sobre un concepto que entiendo que todas las marcas deben tener como su quintita. Obvio, tienen que competir. Tienen que competir, pero la verdad, o sea, muchachos, están llegando tarde. Feo. No, 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 no me cierra por regular. Creo que en términos de diseño, Saleja Benbury creo que se lleva el primer puesto. Sin duda. En lo que es sandalias. Y en términos comerciales, claramente ganó Adidas. Adidas, sí. Por lo que hizo con la Foam Runner y las Slides, que las popularizó muy rápidamente y logró ponerlas ahí en el número uno. Pero vos acordás de lo que fue el lanzamiento de la Foam Runner, lo que decían, cómo lo mataban a Cañé. Claro, sí, sí. Y ahora es como... Salen 60 dólares de retail, ponele, y se revenden a 300, por ejemplo. No comments. Son cinco veces más el valor. Nunca iría por ningún tipo de estos calzados de ninguna marca. En retail, ¿no? No. ¿En retail tampoco? Yo en retail, sí. Saleja Benbury solamente. Si me gusta el colorway, ni lo dudo. Pero, por ejemplo, las Slides verde, neón, no me gustan para nada. ¿Pero esas son Slides? La Foam Runner, y creo que la Foam Runner... Eh, la Foam Runner son las que compiten con estos. Sí. Y algunos colorways sí y otros no. ¿Te ves poniendo de eso? Sí. Tipo en la calle, salís a la calle, vas a comprar un café. Sí, completamente. Sí, obvio. Bueno. Obvio, obvio. Salgo con sandalias medias y un shopping, ¿por qué no voy a salir con la Foam Runner? No, bueno, pues es más común, boludo, es más común eso. Así que esto es lo que podemos llamar la nueva sandalia específicamente de Nike, porque lo anterior que mencionamos era de Jordan, hecha por Matthew Williams. Es polémica, es polémica. Para resolver la pregunta es polémica porque el diseño no juega, no juega mucho. No. Y nos vamos al destacado. Destacado me encantó. Que el destacado está muy bueno y estuve leyéndolo para que estemos medio frescos con con la data y nos tenemos que ir para el año 2003 cuando eBay y Nike hicieron unas danks. Sí. Las, ¿cómo se dice esto? Se las subastaron. Sí. No me salía la palabra. Y quien se las llevó puso 23 mil dólares más o menos, 26 mil dólares más o menos para llevárselas y el sample que se utilizó para subastarlas fue cortado en tres pedazos. ¿Tres pedazos? No, cuatro. En cuatro pedazos. Surgió ahora una imagen de lo que es la suela y el talón de este par, pero donde se hicieron los cortes, la suela, las incisiones exactamente, tiene transparente, transparente, traslúcido la suela. Entonces esto quiere decir que el par ahora está reconstruido y se podría llegar a ser una edición especial, nueva, quizás para el 2023, que se cumple 20 años, de las Nike SB Dunk por eBay. Así que atentos a ello porque... Esto es en homenaje, Facu, a Sandy Bodecker. Claro. Al difundo Sandy Bodecker, que falleció por un ataque cardíaco. Sí. Y bueno, nada, es una de las, por supuesto, secretas más icónicas de los archivos. Existe, creo que hiciste uno o dos pares. Voy a tirarles una data copada, métanse en Nike SB The Vault. Claro, lo googlean así. Nike SB The Vault, que analiza todos y cada uno los lanzamientos de la categoría SB. Y tiene imágenes oficiales, todo. Tiene imágenes oficiales y te cuento un poco la historia, que para mí, es lo que digo siempre, a mí la zapa que tiene una historia, es la zapa que me seduce más. Y las Nike SB, generalmente, el 95%, tienen historias que son bastante divertidas. Así que, así que cuadren esta, vayan para atrás y van a ver que hay mucho. Porque no solo hacen lindas colaboraciones con Skate Shops, por ejemplo, sino que los Skate Shops mismos reflejan el diseño, una idea muy copada o algo muy interesante. Por ejemplo, las Strange Rocks con el Día de San Valentín. Claro. Todo lo que hay en el trasfondo de la explicación de cada detalle, de cada cosa. Así que eso está muy, muy interesante y merece ser completamente el destacado de la semana. Así que, saltamos, saltamos, crucemos, porque nos vamos a cruzando el charco, las novedades internacionales que suceden alrededor de zapatillas, estilo de vida, indumentaria, algunas marquitas de lujo que estuvieron en la Paris Fashion Week presentando bastantes cosas. No sé si viste, estuvo Kendrick cantando en la presentación de Louis Vuitton en París, la última que se hizo. Estuvo muy emotiva. ¿Quién es el rapero que tocó en el shop de Valenciaga? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Es bastante conocido. Lil Uzi. Ah, Lil Uzi. Sí, sí, sí. Sí, cantó en un local de Valenciaga, se puso a grabar una canción nueva y lo hizo con las zapatillas de la colección París. Que salen 16 mil dólares, ¿no? No, 1.850 euros de retail, pero son las que vienen destruidas. Claro, sí. O sea, vienen tipo, te las dan, las ponen 10 años a romperse y te las venden ahora a 1.850 euros. Quise decir 1.600, increíble. Así que, una locura. Nos vamos por un poco por las ramas, pero volvemos a lo que es las Nike Shocks de Supreme en cuatro colores que la rompieron toda. A mí me gustaron bastante. No soy fan de las Shocks. Como mencionaste antes con las Vapor Max, acá le damos como una connotación medio como de wachiturro, de esas cosas, estos pares. Pero tienen una historia increíble y aparte en Estados Unidos las usan todo el mundo. ¿A vos te gustó algún color en particular o no te gustó nada? Por tu cara y por tu silencio digo que no te gustó nada. No, no, las Shocks Rides fueron, Facu, históricamente de las que medio que dieron el primer paso en cuanto a la tecnología Shocks. Claro. Estaban muy atadas a todo lo que tenía que ver con el plano futbolístico. Fueron bastante promocionadas por jugadores. Sí, con Ronaldo. En las publicidades y demás. El gordo Ronaldo. ¿Te acordás en la publicidad del aeropuerto de Brasil? Estaban todos con las R's. Todos con las R's. Cuando fuimos a jugar la Intercontinental a Japón. Así que imagínate, 2000-2002. Esto es en colaboración con Supreme que tiene como detalles que nunca habíamos visto en esta silueta. Y el Supreme está sobre los resortes. Pero no, no, la verdad que vienen y me la regalan y... Y la pasa a mano. Claro, claro. Tipo, ¿qué puedo conseguir con esto? No, no, no. No sé si pasa a mano, pero digo, van a quedar ahí. Sí. Cuando polvo. No, no, no. Algo que sí me gustó fueron las Friends and Family de la Jordan 2 por J Balvin. Ya cuando él las empieza a mostrar mucho, empieza a mostrar la ropa, muestra a la Friends and Family, quiere decir que el lanzamiento está muy cerca. Sí. Yo calculo que para agosto, septiembre van a estar saliendo en todo el mundo. Y para diciembre, enero o febrero, año que viene, lo tengamos en Argentina. Así que ojalá, quizás sea menos. Y soy optimista de que va a entrar buena cantidad. Sí. Y esto es algo que nadie pidió, pero que de repente nos explotó en la cara. Van a salir una Snake Air Max 2013 barra 2015 en colaboración con Stussy. Sí. Es la primera vez que hubo un running shoe tan, tan, tan de performance. Y aparte los materiales que eligieron son relativamente fuera de lo que es performance o tipo... Cero performance. Cero. Cero performance. O sea, te dicen, toma este par, te lo dimos vuelta y usalo. Sí, sí, sí. Y le agregaron la marquita Stussy como para decir, lo hicimos nosotros. No, 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 rarísimo. Para tener en cuenta. Acá damos un guiño interesante porque de la última ropita que salió de Stussy y quizás también la Air Force One Mid, probablemente las tengamos en Argentina. No quiero decir en un 100% todo, pero como el optimismo quedó desde que llegó la última ropa, ¿por qué no? La ropa nueva llega a compañía de las zapatillas, ¿no? Sí, sí, sí. No me sorprendería que llegue. No me sorprendería. No me sorprendería. Así que, ¿qué más tenemos? Tenemos otro colorway de las Tom Sacks por Nike Craft, las General Purpose, las Boring Shoe. Bueno, van a estar en... Hizo tres colorways más. Grey, White Black y White Red. Así que, el que rápidamente, Tom Sacks, rápidamente dijo, no vayan a reventa porque este par, el primero que salió, va a salir en agosto de vuelta, lo van a restockear. Ahora se le agrega esto, que son tres colorways más. Y con esto, ¿nos animamos a decir que llegue algo? Bueno. El chabón sacó cuatro colorways. No sería una locura. No sería una locura. Hemos recibido... Venimos este año y con todo lo que dijimos... Este año venimos muy bien. Y el año pasado también. Desde 2018 en adelante venimos muy bien de lanzamiento. En cuanto a colabos. En cuanto a colabos. A mí me gustó... Es más, cuando lleguen al final de este episodio, tenemos dos pares de colaboraciones de Nike increíbles. Que no hubiéramos imaginado que lleguen. Claro. Así que... A mí me gustó mucho las blancas con rojo. Sí. Y me gustó mucho el colorway OG, digamos, de lanzamiento. Me parece que ese es el que van a querer todos. Pero... Te digo igual, Facu. Las grises están lindas igual también. Si vos me... Bueno, te voy a establecer el mismo ejemplo. Si vos me decís, che, Nachi, vienen las Supreme RX Shocks o te compras estas, las dos por retail. O la Boring Shoe. Me compro una Boring Shoe, pero de acá a la China. Y las hago pelota. Las matás. Sí, sí, sí. Creo que... Si la venta es en local, hace mucho no lo hago. Pero me voy con las zapatillas puestas. No, no. Sí. Me animo y lo firmo hoy. ¿Sabés por qué no? Porque yo me... Primero me visto pensando en las zapatillas y después me pongo las zapatas. Bueno, pero ya voy... Si ya sé que gané el raflias, tengo que ir a buscar. Y digo, voy ya vestido tipo como para usarlas. Voy con las zapatillas puestas y voy, las piso, las uso, hago todo. La semana pasada, sorprendentemente de la nada, Drake apareció con un nuevo álbum. Pero también surgieron nuevas imágenes de un nuevo colorway de las Hot Step Air Terra en su colaboración Nike con Nocta. Está muy lindo el par este. Me animo a decir que algo de Nocta va a llegar. No sé si este colorway en particular. Ya llegó Pilcha acá argentino. Ya llegó Pilcha, sí. Por eso, como es tú, sí. Llegó Pilcha. ¿Por qué no? La próxima que llegue Pilcha o algo. Lo ha acompañado de un par de zapatillas. Sí. Y también llegó prácticamente la colección completa de la segunda de Nocta a Chile, que siempre es un burinio. De que el sobrante ahí, el puchito que queda, lo tengamos acá en Argentina. Cerramos cruzando el charco con lo de Drake, con la Hot Step Air Terra, pero reabrimos Pochoclo de Dulce del Salado, esta sección donde hablamos de entretonimiento, pero también de música y de estilo de vida y de otras cosas más. También lo reabrimos con Drake también por Honestly Nevermind, el último álbum de Drake, el séptimo álbum de estudio. La rompió toda, amigo. La rompió toda a los yankees, no les gustó nada lo que hizo, porque no tienen este vibe medio house, este vibe medio chill, low. Le tiraron un hate porque no es tan rapero. Claro, porque no es tipo cero rap. Yo recuerdo cuando sacó Passion Fruit, la canción Drake, y me gustó, me gustó ese vibe, me gustó la onda, y ahora hizo 13 canciones más la intro del álbum en el mismo ritmo, en el mismo tono. Y la verdad está muy, muy bueno. Beyoncé también sacó una nueva canción y se viene un próximo álbum de ella. Pero la canción esta es con un vibe relativamente parecido a lo que hizo Drake. La verdad yo le pongo un 8.50. Ah, bueno. Y mis temas preferidos, déjenos en los comentarios si alguno lo escucharon, son Massive y Falling Back. No, yo le pongo un 7, pero recontra probado. Además, a mí me pasa... En el verano europeo, o sea, como pego. Claro, a mí me pasa, hay temas que más escuchás, más te gustan. Sí, obvio. Y generalmente pasa eso. Te van convenciendo a medida que... Claro, para el tema medio masivo, ¿viste? Claro. Terminás ahí entrando. Siempre hay un tema así comercial que la rompe, aparte Falling Back la sacó con un video musical, donde se casó Drake con 23 mujeres. Así que, bastante bien. Ningún boludo. Ningún boludo. Bueno, ya se pueden conseguir las entradas para el preestreno de Thor Love and Thunder, obviamente con la participación especial, única, de Natalie Portman. Como de Mighty Thor y de Christian Bale. Y de Christian Bale. Y de Christian Bale. Como de God Watcher. Bueno, y por supuesto de Chris Hemsworth. ¿Viste la película de La Araña? De la que estrenó en Netflix. Spider-Head la vi. No me gustó para... No me gustó. Flo Hardy. No me gustó para nada. Un mal episodio largo de Black Mirror. Completamente. Aparte me di cuenta con esto de que los críticos de cine están recibiendo mucho sobre para decir la mejor película, todo, porque después la gente la mató. La mató la película. Me gustó igual un poco la actuación de Chris Hemsworth, porque es raro verlo haciendo como de excéntrico, de loquito, de... De cínico. Claro, le salió bastante bien. Sí. Pero bueno, en la web de Cinemark Hoyts ya pueden conseguir las entradas para lo que es preestreno, estreno y los próximos días de Thor Love and Thunder, que es la cuarta película en solitario de... El dios del... El trueno. El dios del trueno, que dije el rayo la otra vez. Y te agrego que Kevin Feige, el productor que genera todo esto en el mundo de Marvel, dijo que con esta película y todo lo que se viene hasta fin de año y el año que viene, vamos a entender el nuevo rumbo para el que va Marvel. Como que al principio ahora nos íbamos dando cuenta de que iba para Endgame con lo de Thanos. Claro. Cuando apareció al poquito tiempo. Y ahora como que está bien, vamos hacia lo que en los cómics fue Secret Wars, esta guerra multiversal, pero dijo, no se agarra mucho de ahí, esperen a ver desde Thor en adelante todas las series y películas que se vienen, que se van a sorprender. Bueno, vamos a ver qué pasa. Así que sumo esto. Por lo pronto vamos un poquito, hacemos un breve throwback, porque tenemos el primer teaser trailer de Blonde, la película protagonizada por, ni más ni menos, una de las mujeres más hermosas del planeta. La 1. Ana de Armas, que va a estar poniéndose en la carne de Marilyn Monroe, ni más ni menos. Difícil. Y qué bien lo ha hecho, ¿no? Digo, ya se vieron las fotos. Por las fotos y todo, la verdad que parece, yo no vi mucho cómo era Marilyn Monroe antes. No hay mucho contenido tampoco. Claro. Ella fue tipo el ícono de la revolución sexual en los 50 y principios de los 60, porque recordemos en el 62. No se sabe si se suicidó, si hubo... No spoilees la película a la gente de la mano. Bueno, no spoilees. O sea, igual es la historia. Sí, 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 ya sé. Es cuando en su momento terminó... Tiene 70 años de spoiler, ¿no? Claro, terminó la serie en arcos con la muerte de Pablo Escobar, y Netflix puso, murió Pablo Escobar, pero la historia sigue, y uno le pone, no me spoilees. Pero es una historia real. O sea, Pablo Escobar no está hoy en día en carne y hueso. Bueno, última. De pochacu y salado, dulce y salado... Está toda de Nachi, que es especial. Este viernes se estrenó Rise, la biopic, que tiene como arco argumental la tríada de hermanos ante el Tocompo, sobre todo haciendo foco en Giannis, los primeros tres hermanos que salieron campeones de la NBA. Increíble. El último a Giannis. Sí, trabaja Giannis y Danasis, porque juegan juntos. Ah, claro. Y trabaja sobre todo lo que es la dura infancia que tuvieron que vivir. Recordemos, son inmigrantes nigerianos viviendo en Grecia. Así que nada, todo eso lo pueden ver en Disney+. En Disney+, a partir de viernes 24 de junio. Cerramos con pochacu y dulce y salado. Vamos rápidamente a un recomendado. Y después cerramos con Tekiners, porque en Recomendados surgió el día jueves una enorme cantidad de ofertas y rebajas en Zara. Recordemos que cualquier buen par de zapatillas tiene que ir bien lookeado, con un outfit muy interesante. Zara tiene una ropa muy buena, que nos gusta bastante. Así que en zara.com.ar o en las tiendas físicas de Zara, creo que en Alto Palermo, en Rosario también hay una, en Córdoba creo que también. En Unicenter. En Unicenter. En el Dot también, es verdad. Tienen una sección bastante importante de rebajas. Pueden encontrar buzos muy buenos, por ejemplo, por 8.000 pesos. Jeans creo que había por 12.000 o un poco menos. Sobre todo es por 30.000. La verdad que está bueno, porque aparte también es la temporada otoño-invierno lo que se está rebajando. Sí, sí. No es lo verano. Lo vas a usar de manera inmediata. Claro, o sea, como dije con las General Purpose, si llegaran, te lo llevas puesto. Así que, como recomendados de la semana, les dejamos estas ofertas en Zara que están muy, muy interesantes. Nos movemos rápidamente a TechieNerds porque Snapchat presentó una nueva versión de los espectacles. Exactamente, de realidad aumentada. Antes lo que tenía, los espectacles de Snapchat, vos no usás más el Snapchat, ¿no? O nunca usaste. Nunca usé. Yo lo usé un tiempo, juventud, 16, 17 años. Ahora nunca más porque claramente Instagram apareció con las historias y dije chau. Lo que sí, Snapchat siempre tuvo mejores filtros que Instagram. Siempre, históricamente. 100%. Históricamente. 100%. El perrito, las cosas. Sí, sí, sí. Y te lo llevabas de Snapchat para Instagram. Claro. Solo hacías eso en Snapchat. Nada más. Y mantener fueguitos con amigos para hablar todos los días, esa boludez. La primera versión de los espectacles tenía una camarita, dos camaritas, perdón, a los costados de los lentes con un botón para activar una grabación de 30 segundos más o menos en el momento que después te aparecía en el celular y creo que si apretabas dos veces se subía directo, como que con un solo botón te dejaba ver, editarlo o lo que fuere, con dos te permitía subirlo directo, pero lo que estaba copado era el tema de grabar en primera persona. Claro. Porque era tipo tu vista grabando. Y ahora presentaron una nueva versión de estos anteojos, pero con realidad virtual que te va a permitir de alguna manera desbloquear una cantidad de filtros y de cosas que vas a poder ver mediante los anteojos y grabar y recordar mediante ellos también. Así que eso es la primera noticia de TechKinners. Nos muestra la segunda que está interesante porque hoy en día creo que nadie lo va a usar esto, pero en el futuro se va a usar bastante. Venimos hablando mucho de metaverso, de universos en internet, alojados en internet, que viene acompañado de lo que se llama Web3 y demás. Y Meta, ex Facebook, o en realidad ahora integrante Facebook de Meta, como que se hizo la corporación enorme, presentó colaboraciones con Valenciaga y Prada para vestir a tus avatares. ¿Avatares te dicen? ¿Avatares? Avatares, sí. Avatares, en lo que llaman Avatares Store. Así que, por ejemplo, no sé cuánto va a salir, pero yo no me gasto ni aunque salga dos dólares el buzo Valenciaga, no me lo gasto, pero en la vida real un buzo Valenciaga sale doscientos. No, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Hay un montón de, por ejemplo, juegos que utilizan Fortnite, que al ser gratuitos, como es el Meta, en donde tienen que facturar, es en las microtransacciones. Exacto. Y este es un ejemplo claro. Por ejemplo, cuando compran vidas en el Candy Crush o cuando... Por decirte algo, sí. Ese tipo de cosas. O cuando ven un anuncio, o sea, para más vidas o más cosas, es eso. Son las microtransacciones, como mencionó Nachito recién. Así que ahora van a poder vestirse de alta costura, pero digitalmente. Exactamente. Y por último, agrego una linda noticia que después la vamos a mostrar en Instagram y después voy a intentar traerla acá. Es que se viene una colaboración Sneakers con Philips. Algo que relaciona tecnología con calzado. Así que espérenla, se viene muy pronto y recomiendo activen las notificaciones de Instagram. Sí. Por lo pronto, felicitaciones. Muchas gracias. Entonces, llegamos al final de este Noti Sneaker Podcast. Esperamos, andá desatándote, esperamos lo hayan disfrutado. Vamos a ir mostrando nuestros pares. Yo ya hice una pre sacada porque si no era imposible. Las sacaste. Exactamente. Exactamente. Ya no sé ni cuál me haces. Yo las patié. A ver. Yo traje las Air Max 1 Pata Noise Aqua que salieron este año. Muy buenas, cómodas, simples. Se me mancharon. Están bastante lindas. Y yo las Sakai. Sakai con Clot en una triple colaboración LDBWA. La verdad, top. Tope de gama. Aparte Nachito vino con un sobretodo. No, hoy viene Pachirito. Dijo, escuchame, escuchame. Hoy viene Pachirito. A mí me tiró flores por el perfume de todo, pero el señor cayó con sobretodo, con la Sakai, con todo. Ah, bueno. Disculpame. Así que llegamos al final. Muchas gracias a todos por bancarnos ya siete episodios. Se viene el cierre de lo que es el segundo mes del Noti Sneaker Podcast en esta tercera temporada y los invitamos a que nos aguanten con un cafecito para que lleguemos a un tercer mes haciéndolo de esta manera. Suscríbanse, comenten, compartan, denle me gusta, síganos en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Spotify. Escuchen, o sea, está bueno lo de YouTube porque nos pueden ver, porque pueden ver las imágenes todo, pero si van a salir a caminar, si van a salir a trotar, si van al gimnasio, se descargan en Spotify el episodio y lo escuchan con auriculares y va como piña. Que ya en Spotify tenemos más de siete mil reproducciones en total desde que subimos el Noti Sneaker Podcast ahí. Así que gracias, gracias a todos. Una cosa más. Sí. Usen sus zapatillas. Wear your sneakers. Muy bien. Nos encontramos la semana que viene. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!